Susan lo confiesa todo Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de NotiNovelas, el día de hoy quiero hablar de hermanos o todo por mi familia y el episodio 90 original, ya que durante este episodio Susan ha decidido contar toda la verdad, para aquellos que no lo sepan después de mucho tiempo se volvió a hablar de los secretos que guarda Susan, y en esta ocasión quien se enteró de todo fue Ogul Yang, esto tras ver un video de la cámara de seguridad donde se puede ver como Susan y Leila discuten y tras la discusión Leila cae por las escaleras y finalmente muere a causa de esto, Ogul Yang le pide explicaciones a Susan y ella solo intenta explicar que fue un accidente y que no empujó a Leila a propósito y no da más explicaciones, así que Ogul Yang deduce que la pelea fue provocada por celos, y esto le indigna tanto que durante dos episodios completos empieza a tratar mal a Susan y genera una pelea que nadie entiende porque Ogul Yang decide guardar silencio por el bien de Tolga, ya que sabe que si esta verdad se sabe, Tolga terminará cometiendo algo en contra de Susan, el ambiente se ha vuelto tan hostil que Susan no aguanta más y decide contar toda la verdad, sin embargo al final del capítulo 90 original se ve como Susan está a punto de encontrarse con Tolga y decirle todo, cuando un auto a toda velocidad y con total imprudencia atropella a Susan quien decide salvar a Tolga, pues él iba a ser el atropellado por el auto, sin duda fue un final impactante en el episodio 90 y nos dejó a todos con dos grandes dudas, y bueno, quiero disipar la primera duda rápidamente, que es la posibilidad de la muerte de Susan, pues como saben en la novela ya han muerto muchos personajes y de distintas maneras, tanto así que esto es una posibilidad muy grande, más aún porque no se ha lanzado un adelanto del episodio 91, sin embargo y para tranquilidad de todo, Liz Gekormet, la actriz que da vida a Susan, publicó unas fotos en sus redes sociales con el siguiente mensaje, No señores, estoy bien, es un pequeño rasguño y puedo continuar, con este mensaje podemos estar tranquilos y prácticamente seguros de que la vida de Susan no corre peligro, y aunque sin duda habrá escenas impactantes, no pasará mayores, además con esto podríamos deducir que la verdad por fin saldrá a la luz, o por lo menos la parte del accidente que tuvo Leila, ya que si Susan de alguna manera le salvó la vida a Tolga, Tolga podría perdonarla por esconder la verdad de la muerte de su hermana, sin embargo esto es algo que sabremos en el próximo episodio, ahora solo nos queda esperar a que se emite el próximo episodio, o que por lo menos se lance el primer trailer promocional para poder analizarlo, y saber que podría suceder en el próximo capítulo, antes de irme me gustaría saber si te gustan este tipo de videos donde contamos que está pasando en los episodios que se emiten en Turquía, y además me gustaría recomendarte este otro video donde te cuento que actores dejaron hermanos hasta el final de la tercera temporada, muchas gracias por vernos, estoy al pendiente de tus comentarios, me despido hasta un próximo video de tu canal Naughty Novelas.